Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal Y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 372 del manga de Boku no Hero Academia En donde continuamos con el conflicto de Shoji contra Spinner Aunque en este episodio tanto Kodak como Present Mike toman un poco más de protagonismo Pero ya estaremos analizando todo lo ocurrido Ya que al parecer finalmente veremos cual es el accionar de Kurohiri Pero bueno claramente todo esto se comienza a poner muy interesante Por lo que sin nada más por añadir comencemos de una vez Y el capítulo 372 está titulado al descubierto Supongo más que nada haciendo referencia a los sentimientos de Spinner Además de también del abandono de los mutantes que veremos al final de todo esto Pero bueno ahora si comenzando con el episodio observamos un pequeño flashback con referencia a Shoji y a Koda Los cuales mencionan que ellos quieren ir a la misión del hospital Esto debido a que se han enterado que un grupo de mutantes se encuentran involucrados en este campo de batalla De esta manera observamos que Shoji se enteró de todo esto a partir de la chica furra Ya que ella sabía que una gran cantidad de mutantes se habían reunido para lanzar este ataque en contra del hospital Así es como siempre a la chica furra tomando más relevancia en el manga Y no sé que piensen ustedes pero el ship de Shoji por la chica furra comienza a tomar muchísimo más fuerza En este punto vimos que incluso tuvieron una especie de cita Pero bueno ahora si gracias a la información de la chica furra Tanto Shoji como Koda decidieron tomar acción e involucrarse en este campo de batalla Ya que de cierta manera se sentían responsables de todo esto Mencionando el propio Shoji que si dejaba pasar esto no sería capaz de llamarse a sí mismo héroe Obviamente a Izawa y Present Mike no tienen ninguna forma de negárselo Además de sorprenderse un poco ya que a pesar de que habían dicho rumores falsos Para tratar de ocultar la ubicación de Kurohiri a final de cuentas los mutantes la han descubierto De esta manera se nos menciona que Present Mike también fue enviado junto a estos estudiantes Para que les diera su apoyo en el campo de batalla Y de esta manera ahora si regresando a la actualidad Observamos como Present Mike reconoce que con el paso de las generaciones Los dones comienzan a hacerse más poderosos Diciendo que tanto Shoji como Koda en este punto son mucho más poderosos que aquellos tres idiotas Haciendo referencia obviamente a Izawa, Shirakumo y el mismo De esta manera ahora si observamos los escenarios del capítulo anterior En donde por un lado Koda había convocado a una gran cantidad de aves Para así derribar al líder del ejército de liberación Mientras que por otro lado Shoji preparaba uno de sus ataques más potentes Aumentando su cuerpo para lanzar un puñetazo de alta potencia En este momento mientras ambos ataques se realizan Vemos una explicación respecto al pasado y el poder de Koda Ya que al parecer su madre le dijo que un día tal vez también le crecieran los cuernos Ya que esos cuernos permiten que sus sentimientos alcancen a los animales que se encuentran muy lejos De esta forma nos explica que la gente siempre la había criticado por como se ve Pero un día apareció el padre de Koda diciendo que no se atrevieran a reírse de esos hermosos cuernos Así es al parecer el padre de Koda es un humano Por lo que si al parecer no hay problema en las relaciones de humanos y mutantes Aunque esto ya se nos había comentado Es decir en las ciudades es un tanto más normal el hecho de la presencia de los mutantes Mientras que la discriminación sigue existiendo en los pueblos un poco más alejados Pero bueno regresando con la historia La madre de Koda le dice que él debe convertirse en un adulto que se enoje cuando la gente se ría de algo que le importa Es por eso que observamos en el capítulo anterior que Koda dijo que no iba a permitir que nadie se riera de su compañero Es por eso que Koda logró despertar este poder Y miren en este momento una vez más logro reconocer que el power up de Koda es bastante justificable Básicamente lo único que le permiten estos cuernos es extender su alcance Para que así pueda convocar a un mayor número de animales Lo cual está bastante justificado con respecto a su quirk original Pero bueno gracias a todo esto ahora si podemos ver los resultados del ataque Por un lado el líder del ejército de liberación es completamente derribado por las aves Mientras que por el otro Spinner es golpeado tanto por Present Mike como por el propio Shoji Recibiendo bastante daño aunque como ya habíamos dicho en capítulos anteriores La resistencia de Spinner es una verdadera brutalidad debido a la gran cantidad de quirks que posee En ese momento después del impacto en contra de Spinner observamos que Shoji le dice Que es lo que quiere proteger con ese cuerpo gigante y esas escamas Ahora preguntándole a todos los mutantes y gritando que es lo que quieren proteger con esos asombrosos poderes que tienen Diciendo que no deberían ceder ante sus heridas La verdad es que como vimos desde capítulos anteriores poco a poco las palabras de Shoji Iban haciendo dudar a la gran mayoría de mutantes Por lo que Shoji continuaba con sus gritos Diciéndoles ahora que debido a sus acciones sus hijos van a ser el siguiente objetivo Es decir las próximas generaciones cargarán con el pecado que ellos están cometiendo en este momento Diciendo que por favor no dejen que los consuma la venganza En ese momento observando una vez más una parte del flashback de Shoji cuando salvó a aquella niña del agua La cual se disculpó con él ya que dijo que si no hubiera estado a punto de ahogarse Entonces su cara no sería tan aterradora Ya que al parecer debido a salvar a la niña es que posteriormente Shoji fue agredido Pero como sabemos a Shoji esto no le importó Él siguió firme en sus convicciones diciendo que debía tomar aquellos momentos felices y positivos Y no enfocarse en los negativos y en la venganza La verdad es que sin duda alguna Shoji es todo un crack Pero bueno después de estos gritos por parte de Shoji Ahora observamos que Spinner también logra gritar y tratar de motivar al ejército Ya que directamente ahora su vocero había sido derribado Por lo que Spinner era el encargado de motivar a las tropas Declarando que el odio nunca va a desaparecer Y si los héroes ganan esta batalla nada va a cambiar Es por eso que menciona que si ellos permanecen escondidos en las sombras La gente los seguirá rociando con pesticida Así que la respuesta a estas agresiones contra los mutantes Es que si las personas normales los atacan ellos también tienen que responder Diciendo camaradas alcen sus voces y síganme De esta manera mientras Spinner dice estas palabras Observamos que él sí sufrió toda esta discriminación Es decir él prefirió mantenerse oculto la mayor parte del tiempo Para no sufrir el acoso de las personas Obviamente todo esto cambió al verse motivado en un principio por Stain Y posteriormente por Shigaraki Decidiendo tomar acción Pero la verdad es que creo que Spinner sí comprende bastante también Este dolor por parte de los mutantes y la discriminación que estos viven Al grado de que muchos de ellos prefieren mantenerse ocultos Para no sufrir este acoso por parte de las demás personas Pero bueno ya con las ideologías planteadas Ahora observamos como Shoji reconoce que Spinner es muchísimo más fuerte Y prácticamente imparable Esto debido a su enorme fuerza bruta Algo que me llama la atención es que observamos como varias aves están sosteniendo a Shoji Ya que sí este había estado peleando en el aire por mucho tiempo Y al parecer Koda lo está respaldando De esta manera observamos como Spinner por fin ha logrado entrar al hospital Pero en este punto ya siendo una completa bestia En ese momento observamos las órdenes que All4One le había dado a Spinner Diciendo que Kurohiri debe estar en la torre de investigación Y cuando logre alcanzarlo debe reproducir una grabación de su voz o la de Tomura Shigaraki Yo supongo que en esa grabación tienen que venir las instrucciones directas De qué es lo que quiere All4One que haga Kurohiri De esta manera observamos como a la entrada de Spinner Este dice que el don de Kurohiri va a terminar esta guerra Mientras que al momento de accesar se observa como es que los doctores se han reunido Para proteger el hospital principalmente la torre de pacientes En ese momento observamos como los mutantes al ver su ataque sin sentido Hacia los doctores que protegen y cuidan a las personas Se dan cuenta de que el ataque dirigido por parte de Spinner no tiene ningún sentido Y que realmente solo va a causar estragos en su lucha Obviamente también siendo afectados por las palabras de Shoji Esto directamente hace que todo el ejército de mutantes renuncie a seguir a Spinner Por lo que ahora pasamos a una escena bastante triste por parte de Spinner Ya que él iba corriendo bastante feliz Diciendo que él siempre pensó que era un don nadie Pero finalmente menciona que va a alcanzarlo Ya que va a convertirse en alguien Diciendo Shigaraki mira cuánta gente me está siguiendo Pero lamentablemente para Spinner en ese momento nos damos cuenta de que él está completamente solo Y los mutantes han abandonado esta lucha La verdad es que este momento es muy importante Ya que si finalmente se le da el reconocimiento que merece a Shoji Declarando que su voz los ha alcanzado Y el instinto de venganza de Spinner ha perdido efecto en todo su ejército Es por eso que ahora vemos la participación del mismísimo Present Mike El cual dice que Kurohiri no será su carta ganadora Mientras que Spinner grita Kurohiri Present Mike grita Shirakumo Básicamente diciéndonos que los dos han tratado de alcanzarlo A quien decidirá responder Y bueno de esta manera se termina el episodio Como sabemos el Quirk de Kurohiri es vital para esta guerra La idea de que pueda teletransportar a sus aliados en diferentes campos de batalla Es muy importante Y si a pesar de que la respuesta parezca obvia Debido a que tendría que hacerle caso a Shigaraki Yo creo que también su amigo Present Mike podría hacerlo despertar Honestamente en este punto podría pasar cualquier cosa Aunque si les soy honesto A mi parecer creo que Kurohiri en un principio Seguirá bajo las órdenes de All for One Esto lo menciono porque como sabemos Shigaraki está al borde de la muerte Y necesita su ayuda con urgencia Por lo que yo creo que al menos en este momento Kurohiri va a hacer caso al lado de los villanos Ahora la pregunta es cual es la misión de Kurohiri Y bueno honestamente obviamente se debe librar a Shigaraki Aunque una frase que recuerdo Y que creo que Kurohiri podría hacer realidad Es que se mencionó que no tendrían que permitir Que Shigaraki y All for One estuvieran juntos Ya que así serían prácticamente invencibles Por lo que a mi parecer esta va a ser la tarea principal de Kurohiri Es decir reunir a All for One y a Shigaraki en un mismo lugar Para que el escenario más terrible se haga realidad Obviamente a partir de ahí ya podríamos ver cosas a favor de los héroes Y yo creo que a final de cuentas Shigaraki si va a apoyar a Present Mike y a Izawa de alguna manera Aunque como lo menciono en un principio no creo que sea así Por otro lado creo que en este punto ya ha terminado la participación Tanto de Shoji como de Koda y debo reconocer que Horikoshi Ha aprovechado de excelente manera sus secundarios Personajes que no han tenido tanta relevancia a lo largo del manga En estos capítulos se han lucido completamente Dándoles un trasfondo sinceramente espectacular Creo que sobre todo a Shoji ya que Koda es más un acompañante Pero Shoji se ha vuelto un personaje de extrema relevancia Y la verdad es que sin duda alguna estos capítulos me han encantado Pero bueno ya veremos que es lo que sucede en próximos episodios Yo creo que el escenario podría llegar a cambiar en el próximo capítulo Sobre todo tomando en cuenta que Kurohiri se ponga en acción Tal vez él sea quien nos ayude principalmente a ir terminando los campos de batalla poco a poco Pero bueno las cosas se ponen súper interesantes Me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal Que siempre nos están apoyando Y muchas gracias Ernesto Albornoz Junito Furcal Benja López Obeida Mendoza Rain505 Alfred Sam Emanuel Castro Luis Macosta Santiago de la Cruz Alcojo Gamers Alex Gamer Armo Rodrigo García Roberto Pedrero Fanny Morales Y Jonathan B Y ahora sí sin nada más por añadir Adiós ¡Suscríbete! Adiós ¡Suscríbete!